¿Qué es la consulta popular en Venezuela? ¿No te parece que es un poco loco? No es loco, es un chantaje. Bueno, no, te digo, para entenderlo, porque si yo hago una elección del 5 al 12 para rechazar el 6, no cierra. Lo que cierra es la realidad, que es todo un verso total. Lo único que cierra es que es un chantaje. La revolución, entendiendo el régimen socialista, el gobierno de oposición, necesitan generar una nueva bipolaridad entre el régimen y esa estructura de oposición. Es decir, el país no puede buscar futuro lejos de esa basura. No tienen que quedarse sumidos en esa basura. Esa es la apuesta, lo que buscan. Sumir al país constantemente en esa basura. ¿Y qué es lo que hace esta oposición? Le dice al país, mira, tienes que ir a esta consulta y tienes que acompañarnos en esta consulta para que tengas intervención militar, para que tengas esto, para poder deslegitimar el régimen de Maduro, para poder demostrarle al mundo. Y entonces, como la gente no va a participar en la consulta, el culpable es el pueblo venezolano, porque le hemos mandado un mensaje incorrecto al mundo. Y ese es el chantaje. Cada uno de los chantajes que han habido, cada uno de este tipo, el chantaje de la unidad, aquella huelga de hambre que hizo Leopoldo para las elecciones de 2015, el día que se declaró huelga de hambre, yo puse hambre de parlamentarias, porque eso era lo único que había. Entonces, cada una de estas cochinadas van en el marco de un chantaje constante a la población. Por eso es tan importante el desconocimiento y el rechazo, porque el desgaste está ahí más que evidente. Por ejemplo, hay gente que, sí, de verdad que descubre el agua tibia, porque un ex ministro de defensa, el general de división, Fernando Antonio Ochoantich, reveló, algo que nadie sabía, que Hugo Chávez fomentó que militares venezolanos se involucraran en delitos que van desde el robo hasta el narcotráfico. Siempre revela cosas importantísimas que nadie se entera. Vamos a ponerte un caso de cuando él era ministro de defensa, él va y le llega en la madrugada del 4 de febrero del 92 a Carlos Andrés Pérez en el aeropuerto, porque él va y recibió a Carlos Andrés que venía llegando de Dau. Y lo recibe en normal. Carlos Andrés le dice, Ochoa, ¿qué hace esto aquí? No, nada, vine a recibirlo. Bueno, hay cierto ruido, hay unas incomodidades. Parece que hay un problema. Bueno, ¿para qué estás tú? Le dice Carlos Andrés. Resuélvelo, pues. Por supuesto, no podía resolverlo porque él estaba hasta el cuello en el golpe militar. Claro. Entonces, el almirante Mario Bancarratú, que era jefe de la casa militar para aquel entonces, entiende, ve todita la cochinada completica, ¿no? Y aún así, vino la intentona, vino cada una de esas cosas. Y Ochoa Bantí fue apartado, porque cuando él entendió que lo estaban dejando fuera del juego, no supo más qué manejar, cómo manejar eso, ¿no? Y más o menos intentó tapar las huellas de su cochinada. Y aún estaba por ahí y luce como parte de la reserva institucional de la Fuerza Armada en ese esfuerzo ahora. Lo cierto es que hasta el cuello estaba en ese proceso y hoy sigue dando novedades, ¿no? Es increíble porque esas novedades las conoce la neta, el que quiere leer y el que quiere interesarse. Y él lo da como... Subiese algún mínimo de importancia si fuese un real ministro de la Defensa, una persona que en algún momento haya marcado una oportunidad real de estructura, de desarrollo de la Fuerza Armada, una persona que haya puesto carne en el asador cuando se importa en el país. Aquí hay un tema bien delicado con respecto a eso, ¿no? Porque son las realidades los tiempos, ¿no? Aquí siempre se le juzgó muy fuerte a un ministro de la Defensa, al general Ítalo del Valle Aliedro, que a él le tocó sofocar el Caracaso de 1989, aquel desbordamiento organizado por la izquierda, estimulado por Fidel Castro, aquellos hechos nada más pudieron ser sofocados mano militar. Y entonces eso por supuesto implica sangre en las calles. Ese ministro de la Defensa cumplió con su deber y salvó al país. Es juzgado de una manera terrible. Este ministro de la Defensa facilitó el golpe de Estado. Todavía ha podido. Y su palabra es escuchada y reproducida. Una cosa hermososa. Guau. Y no es nueva. El señor Maduro dice que Venezuela tiene reserva de gasolina para 20 y después. El caos. No. ¿Qué va a suceder dentro de 20 días? Mira, vamos a suponer que, porque es a lo que ellos todos sueñan, ¿no? Que en 20 días Donald Trump pierde las elecciones y Biden va a ser presidente. Por más que Donald Trump gobierne este enero, por supuesto no va a estar ocupado de los problemas de que Irán mande más petróleo o yo no sé qué cosa, o mande tanqueros. Y se cruzarán por emergencias, facturas y se solucionará el problema. Pues ellos sueñan con eso. Lo cierto es que el caos que va a vivir Venezuela es un caos anunciado. Ya parte de lo vivido todos estos meses, donde simplemente el país se quedaba sin gasolina una y otra vez, el país se quedará sin gasolina una vez más con el valor adicional de que estamos hablando ya cerca, ya a mediados de noviembre, que son fechas importantes. Pues en cualquier país ya vamos a estar a diciembre. Entonces, de algún lado saldrá gasolina, aunque pase lo correcto que sea el triunfo del presidente Donald Trump, y el país seguirá sobreviviendo hasta que se tomen las decisiones. Porque no es la ausencia de gasolina el problema, no es la ausencia de electricidad o agua, eso es propio de eso. Es la ausencia de libertad y es lo que le afecta al ciudadano. Si el ciudadano no entiende que se tiene libertad, porque dio su dignidad, porque dio su honor, porque lo único que hace es suplicar por pollito, papel toalé y todo lo que Capriles le enseñó, por supuesto lo que va a tener es el caos que vive. Y eso, país, que la primera reserva petrolera del planeta, la segunda con mayor capacidad de refinación del planeta, se quede sin combustible. Estados Unidos desmantela el esquema de Irán para enviar combustible a Venezuela y arma a Yemen. Ayer miércoles, el Departamento de Estado para Irán y Venezuela, el presentante legal Elliot Abrams, informó de la incautación civil que ha interrumpido estas actividades. Así que es otro golpe más también. Es otro golpe más y es lo que el país debería entender, algo que nosotros hablamos hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo nosotros explicamos que la decisión de la salida del problema venezolano está totalmente marcada en la decisión de lo que suceda con Irán. Tanto así, que uno lo explica y lo explica, que los Estados Unidos tomó la decisión a mediados de este año de colocar como enviado especial al asunto iraní, al mismo que tenían como enviado especial al asunto venezolano. Es decir, te hacen el dibujito, te lo explican de manera clara, pero el país sigue sin entenderlo y piensa que las estupideces de este gobierno interino, las payasadas que haga el otro en España, lo que sucede en la banalidad y en la ridiculez política tradicional venezolana, tiene algún tipo de importancia frente al gran e inmenso problema en el que estamos sumergidos. Entonces, lo cierto es que la administración Trump tiene muy claro dónde están sus enemigos, entiende muy claro el problema del proceso islámico. Y yo creo que el mundo, con lo que está sucediendo en Francia en estos dos días, está terminando de comprender en carne viva que lo expuesto hace muchos años por Samuel Huntington en el choque de civilizaciones, no es una teoría, simplemente es una realidad absolutamente loca. Maduro, a pesar de todo, reiteró que hay una gran posibilidad de comprarle misiles de largo alcance a Irán. ¿Es una expresión de deseo o realmente puede comprar algo? O realmente ya están aquí. Ah, eso es peor. Eso es lo que tiene que pensar el país porque eso es una cosa que pudo suceder. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es algo... Es un imposible, ¿no? Proceso revolucionario neocomunista fundamental. Eso nunca se quiso. Aquí la gente se reía porque venía Jatami y cagaba un turbante en la cabeza. A mí, un payasito, me recuerda al jeque. Después estuvo aquí a Madineyaf, casi que mudado aquí cuando ejercía la presidencia iraní. Rouhani ha venido un par de veces. Eso no se entiende, ¿no? ¿Qué está haciendo Irán en Venezuela? No se entiende la relación de Turquía con Venezuela. No se entiende nada de eso porque lo que importa en este país es creer que existe en el país democracia. ¿Cómo es que dicen ellos? Un ápice de democracia y la importancia de la Constitución, el vibrito rígico. Ah, la Constitución. Y en eso entretienen a Venezuela. Y en eso entretienen a Venezuela mientras que la realidad de lo que está sucediendo en el mundo y en lo referente al Medio Oriente y en el México de Irán, determina mucho de nuestro futuro inmediato. Tengo otra noticia también que... Porque todo lo que uno lee, evidentemente, necesita después una segunda lectura. Porque no siempre me cierran todo. Pero esta sí, esta es fácil. Estados Unidos recaudó más de 40 millones de dólares del petróleo confiscado a Irán que tenía como destino Venezuela. Esa es totalmente clara. Y esas son las noticias que sabemos que molestan, por lo menos. Sí. Pero bueno, después que aterrice en Caracas un avión iraní, eso ya no es muy alentador. Esas son las realidades. Esas son las realidades. No sabemos qué trajo, no sabemos qué se llevó, no sabemos absolutamente nada. Una línea que ya ha llevado sanciones por parte de los Estados Unidos hizo una ruta donde hizo un toque especial en Cabo Verde, como haciendo un guiño, ¿no? Cabo Verde, me suena Cabo Verde. No sé, por algo lo nombrábamos, ¿no? Hizo como un guiño muy gracioso haciendo su toque de repostaje en Cabo Verde sin necesidad porque había hecho otro toque previo en otro país africano. Y bueno, no sabemos qué trajo ni qué se llevó. Lo único que sabemos es que la extradición de Saab por ahora está ahí, no funciona. Tú sabes que volviendo a Irán y todo este asunto, hay una noticia que el país pasó muy por debajo que es realmente importante. Hace unos seis días, Maduro se puso su disfraz de Stalin para sentirse más ese Stalin tropical, ¿no? Y hizo una reunión del Estado Mayor, Superior, Ampliado y Diversificado y Extranjero. ¿Por qué? Porque Maduro de una vez aclara que dentro de las consultas del área de inteligencia de manera directa está interviniendo China, Rusia, Irán. Es decir, para los que creen que existe, para los que creen que existe algo que se llame soberanía en el territorio de lo que se llama Venezuela, pues no, no existe. Venezuela tiene accionistas, ¿no? Y ejerce su derecho en sitio. Venezuela está destruida, Venezuela está ultrajada y mi país sigue ciego frente a esa red. Mi país sigue ciego antes. Mucha de esa ceguera es gracias a un gran esfuerzo mediático. Un esfuerzo mediático que está haciendo lo posible para que el país se llene la cabeza de mentiras y mentiras y no vea la realidad de lo que es. Por eso es que es tan importante comprender que esta situación no solo la hizo el gobierno, la hizo de la mano del oponente. Ese país que está despertando ante tanta cochinada, que está viendo a su liderazgo político hoy haciendo cosas como estas constantes demostraciones para garantizar un espacio de vía, de continuidad del espectro democrático, de la imposición de la tiranía comunista, entiéndanlo que no es nuevo. La gente tiene que hacer su mea culpa profundo. Esta situación no es nueva, simplemente es la continuidad de un hecho constante. Es que es tan, tan importante y así está el desgaste. El desconocimiento tiene que continuar y se tiene que sentir con más fuerza y cada vez más fuerza el rechazo a ese.